Espera Shrek, ¿no puedes irrumpir en un lugar tenebroso como si fuera tu casa? ¿Por qué no? Yo no veo aquí a nadie que nos detenga. Oh vamos Goten, estoy segura de que no hay nadie aquí. No es como si nos metiéramos en problemas como casi todos los días. Oigan ustedes, ¿qué rayos están haciendo aquí adentro? ¿Que no saben que aquí no se puede entrar? Algo me dice que los cuatro tienen serios problemas. Ok, pero solo quiero decir algo. ¡Corre por tu vida! ¡Amigos! Bonito plan de respaldo. Pelado positivo. Al menos esto ya no puede empeorar. ¡Bien! 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 Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Chau. 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 Chau.